¡Epa, Gabriel! Necesito unas fotos para mi nuevo producto. ¿Cuándo las hacemos y nos tomamos algo? Trabajar para amigos, ganancia o pérdida. Bienvenidos a Soho Estudio. Podcast más fotos. Podcast más fotos. Podcast más fotos. Bienvenidos al capítulo número 15 de Soho Estudio Podcast más fotos. El sitio perfecto para aprender de experiencia ajena. Aquí te vamos a dar todos los tips que en mi caso me han funcionado para poder vivir de la fotografía siendo freelance. Incluso si no eres fotógrafo pero tienes algún proyecto, aquí puedes encontrar tips de negocios para que puedas salir a flote con tu negocio. Salimos gracias a Soho Estudio Food Photography. Te cuento cómo es esto. Si tú tienes un restaurante o trabajas con este ramo, lo primero que tú necesitas es mostrar tu producto como Dios manda. Imágenes que te abran el apetito. Y créeme que hay mucha diferencia entre una foto bonita y una que se vea apetitosa. Y eso es precisamente lo que Soho Estudio hace con tu producto. Lo hace ver apetitoso. Recuerda que la comida primero entra por los ojos, así que no lo pienses más. Fotografía de comida. Soho Estudio Food Photography. Además, tenemos a Soho Estudio People, que es el alter ego de Soho Estudio. Aquí vamos a hacer contigo lo mismo que con la comida. Buscamos tu mejor ángulo para hacer lucir como tú quieres. Y asegurar que tus fotos consigan el propósito que tú deseas. Retratos y headshots para ti. Soho Estudio People y te voy a dejar los links en la descripción. Bueno, ya después de la publicidad, y es que la verdad vale la pena que le dejes un vistazo, porque las fotos que tiene Soho Estudio Food Photography y Soho Estudio People están bien, bien buenas para que muestres tu producto y te muestres a ti mismo como Dios manda. El tema de hoy está bien interesante. Quizá más de una vez te haya pasado que se acerca algún amigo a pedirte algunas fotos y nunca te preguntan cuánto le vas a cobrar por ese trabajo. Es más, te invitan a su casa a hacer el trabajo mientras se toman algo. Esto suele pasar más de lo que piensas. Y no siempre estamos dispuestos a trabajar gratis. O peor aún, no podemos hacerlo, incluso si se trata de amigos. Cuando comenzamos a trabajar como fotógrafos, es muy común que trabajemos sin cobrar para personas incluso desconocidas. Pero a cambio, obtenemos imágenes que pudiéramos usar para nuestro portafolio. Y está bien, me parece una manera de hacer crecer nuestro portafolio y tener variedad. Yo personalmente lo hice y lo justificaba al principio, en mis inicios, cuando consideraba seriamente ser fotógrafo. Así que sí, lo hice. El problema viene cuando ya estás establecido y tú vives de esto. Es tu fuente principal de ingreso o tu fuente o tu única fuente de ingreso. Y vienen personas allegadas a pedirnos favores fotográficos, por llamarlos de alguna manera. Aquí es cuando todo se complica. En este capítulo te voy a explicar cómo lo veo yo. Como siempre te digo, es mi punto de vista y espero que tú tengas el tuyo bien definido. Y si no, escucha este podcast y seguramente eso te ayudará a formar tu propio criterio. Cuando decidimos ser fotógrafos freelancers para ganarnos la vida, hay muchísimos factores que debemos manejar con mucho cuidado. Te pongo un ejemplo. Equipos, marketing, educación, actualizaciones de software, firmware, tendencias, modas, postproducción de nuestro material, relaciones sociales, proceso creativo, planificación de estrategias de venta, en fin, hay muchas cosas que tenemos que manejar nosotros mismos. Y para todo esto necesitamos algo muy importante, muy valioso. El tiempo. Como cualquier otro profesional, nosotros cobramos por lo que sabemos hacer, nuestros equipos y por nuestro tiempo invertido. Así que, como para todo el mundo, nuestro tiempo vale oro. Entonces, ¿hasta qué punto es conveniente trabajar gratis para tus amigos? Yo aprendí a la fuerza, que si no voy a cobrar lo justo por mi trabajo, es mejor no hacerlo o incluso a veces es preferible hacerlo gratis. Te explico eso porque no quiero confundirte. Si se te presenta alguna oportunidad de negocio con un amigo y no cobras lo justo, al presentarse el primer inconveniente vas a empezar a reclamarte el precio que tú mismo pusiste por tu trabajo. Y no lo vas a hacer con las mismas ganas. Esto me ha pasado. Es así. A mí me ha pasado. No siempre tienes la misma buena disposición para hacer un trabajo. A veces, y por diferentes razones, no tienes la misma actitud. ¿Que eso es un error? Sí, yo lo sé. Y por eso te dije que había aprendido a la fuerza a cobrar lo justo. Muchas veces se me han acercado personas allegadas a mí para pedirme algunas fotos para su producto. O para ellos mismos, para su uso en las redes sociales profesionales. Y aquí es donde necesito estar claro en cuanto a mi disponibilidad de tiempo. Porque eso es lo que a mí me va a definir lo que debo hacer. Suele pasar que en una semana cualquiera tengo varios clientes que me contactan para algún trabajo. Y la prioridad que tiene cada uno se basa en el orden de solicitud y tiempo de entrega. A menos que algún trabajo no sea tan complejo y pueda programarlo para hacerlo después de los más complicados. Así es como yo lo manejo. Y me ha resultado. Si justo en ese momento aparece algún amigo para pedirme ayuda con algún trabajo y que por cualquier razón yo no quiera cobrar por eso, yo, Gabriel Cuesta, mi opinión personal, la manera en como yo actúo, le doy prioridad al trabajo que me está produciendo dinero en ese momento. Y muchas veces he tenido que decir que no. De repente suena un poco banal darle prioridad al dinero, pero entendamos que esto es nuestro negocio y es lo que nos va a permitir continuar siendo fotógrafos, pagar las cuentas y ayudar a ese amigo a posterior. Lo que quiero decirte es que muchas veces nos vemos en una encrucijada al decidir ayudar a nuestro amigo o agarrar el negocio. Eso pasa mucho. Y sí, me gusta ayudar. Y lo he hecho muchas veces. De hecho, más de las que quisiera. Pero a veces hay gente que no tiene límites. Pero nuestro negocio debe producir dinero. Debe ser capaz de generar ingresos suficientes para que podamos vivir y tener estabilidad y luego sí podemos ayudar a quien queramos. Sin embargo, hay otro caso. Y es cuando tu amigo viene buscando ayuda y tú tienes tiempo, equipo y conocimiento para ayudarlo. Pues, ¿por qué no hacerlo? En ese caso, en particular, pudiera ser hasta un motivo para pasar un buen rato haciendo lo que te gusta. Con tus amigos. Aunque la recompensa en ese momento no sea monetaria, no importa. También es importante el tiempo para la distracción. Y estoy más que seguro que si esa persona es tu amigo de verdad entiende tus prioridades y te apoya. Estoy hablando de amigos, no de conocidos. Para un conocido, es muy probable que quedes como el malo de la película porque no pudiste hacerle un favor. Y eso también pasa. Habrá quienes critiquen mi manera de pensar con respecto al tema. Pero cada quien al final es libre de ver las cosas desde otro ángulo y es totalmente válido. Cada quien tiene su propia realidad y sus decisiones. Tienen mucho que ver con su situación al momento de tomarlas. Pero te repito, cada quien es libre de actuar de la manera que quiera y nadie tiene la verdad absoluta de nada. Yo solo narro mis experiencias como fotógrafo y te digo lo que me funciona y lo que no. Solo espero poder aportar un grano de arena en tu carrera para convertirte en fotógrafo profesional. Así que, si tienes alguna sugerencia o duda, me gustaría mucho conocerla. Escríbemela a mi correo electrónico sojofotografia.gmail.com Llegado a este punto, me parece súper, súper importante. Como siempre, siempre te lo he dicho desde el principio del capítulo 1. Que tú mismo y nadie más que tú debe establecer sus prioridades. Debe controlar y calcular su tiempo de entrega, su tiempo de edición, de postproducción de cada trabajo. Solamente así podrás decidir cuándo y a quién, sobre todo, ayudar en este tipo de favores que nos piden con muchísima frecuencia. En resumidas cuentas, ¿es bueno ayudar? Sí. ¿Es conveniente ayudar? Sí, pero todo tiene su tiempo. Nunca, nunca, nunca en mi caso particular, dejo de hacer algún trabajo por ayudar a otra persona. Porque para mí la prioridad es mantener mi negocio a flote. Nunca va a ser más importante la necesidad que tenga otro negocio que no me va a pagar. Estoy hablando de negocio. Ahora, si mi trabajo dependiera de una vida, dependiera de la salud de alguien, obviamente. Pero tratándose de un negocio, la prioridad la tiene el mío. Entonces, yo creo que cada quien, esto suena un poco duro y suena un poco fuerte, pero yo sé que cada quien puede interpretarlo a su manera. Esta es la manera en que yo interpreto las cosas. Primero está mi negocio. Estamos hablando de negocio. Primero está mi negocio y luego el de las demás personas. Si yo no mantengo mi negocio a flote, pues sencillamente no voy a poder ayudar y apoyar más adelante a todas las personas. Y para muestro un botón. Yo estoy haciendo que mi negocio salga y se mantenga a flote para poder ayudar a todas las personas a través de este podcast. Si yo dejo de trabajar y de producir dinero con la fotografía, pues sencillamente no voy a poder crear más contenido a través de esta plataforma y ayudar a los demás. Así que espero que no me malinterpreten, lean bien entre líneas lo que quiero decir. Y bueno, nada, este episodio llega hasta aquí. Cortico, pero al grano. Si te gustó, yo te invito a que me dejes tus cinco estrellas en Apple Podcast y comentes lo que más te gusta. Eso nos va a ayudar a llegar a más gente y hacer crecer esta comunidad de la que todos nos vemos beneficiados. Esto también es una manera de ayudar incluso a gente que no conozco. Así que todos por acá son bienvenidos. Me despido como siempre recordándoles que este contenido es útil no solo para fotógrafos, sino para todo aquel que esté comenzando un negocio y aquí encuentras información de valor que tú puedes compartir o usarla para ti mismo. Te envío un fuerte abrazo desde acá y espero encontrarlos en el próximo capítulo. Chao. 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 Gracias por ver el video.